Soy Marcela Perdomo y este es el Quickie Tecnológico con las noticias más importantes del mundo de la tecnología. En el número 5 es oficial, ya está disponible en la tienda de Apple para todos sus dispositivos Super Mario Run, el popular videojuego de Nintendo que aún no logra batir los récords de Pokémon Go. En el número 4, Instagram continúa realizando cambios en su aplicación y en esta oportunidad activó la opción de deshabilitar los comerciantes. En el número 3, la canasta de mercado inteligente de Panasonic que detecta cada uno de los artículos que se van introduciendo en la misma, escaneando la etiqueta de los artículos para generar la factura automáticamente. En el número 2, Go Live, la nueva función de Twitter que permite hacer transmisiones en vivo sin necesidad de salir de la aplicación con un solo toque y sin abrir Periscope. Y en el número 1 de esta semana, un rumor que toma cada vez más fuerza que asegura que en su próxima actualización WhatsApp permitirá eliminar mensajes que desaparecerán no solamente de su archivo, sino del destinatario. Ustedes sigan conectados con BluRadio.com. Soy Marcela Perdomo y este fue el Quickie Tecnológico de esta semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.